Cuando se enamora uno es tan distinto Sientes que caminas volando entre nubes Esto es algo del Grupo Quintana Se llama y se titula Alguien ya flechó tu corazón Esa rola para que la gabre mi carnal Juanito Lai que ya va a empezar a chambear Si señor hoy está presente Juanito Lai Para saludar Cuando se enamora uno es tan distinto Juanito Lai Quiero que agarres pareja Se llama Alguien flechón de un corazón Y te enseñará el camino del amor Y no queremos que nadie Pero que nadie se me quede sin bailar Quiero que saques a bailar a la niña más hermosa Porque las mujeres vinieron a bailar Esa noche para que vayan las chicas a ver Vámonos Se abraza Y te enseñará el camino del amor La gente que viene de Chicago, Illinois Y de pronto sientes que El lente más cachondo Juanito Lai No podrás escapar Se muerciendo cañavera Y este es el estilo y el sabor Y regresó la legendaria chula Desde Y el saludo 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 Esa noche llegamos a Queens A representar nuestro barrio Fueron traviesados de corazón Eres pisionero Lo dice el maldito calaque Mal calavera Ese perico Perdido Pánico Muerto Spider Glory Oquito Paco Los buen chicanos presentes Pura pelo Pura pelo Pura pelo Pura caña bandota A huevo El saludo es para los hermanos Sánchez ¿Viene el sabor? ¿Viene el sabor? En Brooklyn Déjate llevar por tu corazón Que temazo Que temazo Dice chica soñadora Representando a Chicago, Illinois Estrellita fugaz Dice para Vinny Gladys Jenny, Annie Para sonido paraónico latino Sonido Guancho Guancho Pandera Los compadres del sabor Allá en Chicago, Illinois Jennifer Sabor Báilalo con el chico de amarillo Llegó la gente de San Pedro, Teyuca La amiga Karina Para el amigo Víctor Yawil El lente más cachondo ¿Ya estás grabando? Juanito Love Y eres prisionero del amor Sabrazo Basta sentir que tú volarás Y serás distinto como yo De cosa a cosa Todo Nueva York venimos sonando En Connecticut Cuando se Yónima En cada condado Y la nueva Que suene ahora Un procesador Llegó mi chamaco El Beto El Beto El Beto Beto Codínez Y mi alcalo Charlie Ruiz La tormenta sonidera Hoy contigo Alguien ha escuchado Alguien ha escuchado Alguien ha escuchado El Beto El Beto El Beto El Dos River New Jersey Échale para Beto Codínez Sonido Caña verá Ya viene el sonido caluda Y te enseñará el camino del amor Dice nuestra grandeza no tiene fronteras Si de pronto siempre Nuestra organización Millano de El Sabón Hoy y siempre que representamos Esa noche Lupita Campos Dice para Flade Y este es el estilo Esa noche para Daniel Cabrera Y el de suena Manuelito Jaime Victorino Maradilla Para Diaguito TV Dice esa noche para Vega Productions El Casper Antonia Cisneros Nereida Lixi Flores Omar Dávila Carlitos El Lalo Erwin Pitcaro Para Julio César Danche Productions Iván Vidal Niño Triste Publicidades Chicano En Brooklyn Dice para Los Reyes De los matracasos Ese pinche pánico Smiley El Muerto Loquito Pelón Ese perdido Perigo Calavera Lari Loquito Pánico Triste Calavera Lari Pago Estudillo Baila Chico de Amarillo De pieza De pieza cabeza Somos sonideros Por naturaleza Hoy presentes Con la grandeza Sonidero Sonido Callaveral Ahora famoso Beto Godínez Charlie Ruiz Katherine Elizabeth La famosa Diana Esa noche para Congo Latino La Tormenta Sonidera El Beto El Beto El Beto Beto Godínez Dice para Ortega Danny Records Para Talent Productions Johnny Martínez Y la nueva era Oye Échame tu hermana Dígame tu prima Poderosos de la cumbia Hasta la muerte Hasta que Dios lo decida Dice Los más marihuanos Cogelones alcohólicos Y los que no pegan Ah, no pagan Chai Sofort Ay, güey Buscados Por la FBI Para Scrappy Boy Manny Lucero Dice El famoso Chalupa Chirromais Junior Roquillo Spider Ultra King Todos los que faltaron Lo dice Alex Puro Poderoso Puro Poderoso Puro Poderoso Agüevo Anthony Simón El legendario Coqueto Dice Fuimos, somos y seremos New Jersey Representamos Esa noche para el pánico Loquito Larry Muerto Smiley Pelón El famoso Cala Perdido Merico Damas y caballeros Hasta aquí nada más Amigos nuestros Esa noche Sí señor